Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me siento bendecido por poder iniciar este día a tu lado. Quiero darte gracias por regalarme este momento para preparar el nuevo día que por tu gracia puedo comenzar a vivir. Hoy quiero tomar la decisión de ser feliz. Quiero sonreír en medio de las dificultades. Quiero mostrarles a todos aquellos que viven tristes por sus problemas que es posible sonreír en medio de las situaciones que son dolorosas. No se trata de dejar a un lado los problemas, pero sí de enfrentarlos de una manera diferente. Gracias, Señor Jesús, porque me ayudas a salir adelante, porque no estoy solo, porque en medio de mi lucha estás conmigo. Quiero pedirte que me des la capacidad de amar y de mostrar mi amor a aquellas personas que están a mi lado. Te alabo y te bendigo porque sé que escuchas en mi oración, porque sé que me amas, me bendices y en cada momento de mi vida quieres verme feliz. Te amo y quiero amarte más y más. Bendito y alabado seas, eres grande, eres fuerte y sobre todo eres puro amor por mí. Yo también quiero ser puro amor por ti. Lléname en este día de perseverancia para poder hacerle frente a las adversidades que quieran aparecer. Deseo ser capaz de transmitir esa alegría a todas las personas que amo y también llevarla a cada lugar que vaya. Amén.